Para que el pobre araña, coño Se comen los mosquitos ¿Qué hay mosquitos ahora? Porque hay araña Este año No me he picado ningún mosquito No me acuerdo que había que abrir Se apagó Se te fue la luz, ¿te acuerdas? Yo estaba en la mina Y tú no me acuerdo ¿Qué estabas haciendo? Yo no me acuerdo Así que Hay que recoger cosas aquí Vale Bueno, voy a ver a los pollos A ver si hay que plantar algo más No, voy a ver No, voy a ver No, voy a ver Vale, a ver Esta muchacha ¿Quién? La Robin Ah Algo tendría que hacer ¿Está haciendo algo? ¿Está haciendo algo? No veo que esté haciendo nada por aquí Ah, creo que está ampliando esto ¿Puede ser? No Habría que comprar un cerdo también Porque hay una misión Que es Que la billota Que el alcalde te pide aceite de trufa Eso, la trufa ¡Oh, Der, qué lío! Esto es pequeño, esto no tiene leche Y esto es pequeño también Pues Ahora voy y compro un cerdo No sé si hay dinero ¿Puedo cuesta eso? No sé A ver, voy a... ¿Vas tú o voy yo? Bebé Voy a vender esto Bebé 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 Me voy a entregarlo Mmm, este... Vale Ajeo Es cerda, tía ¿Esto para qué era? Ah, pues cerdo... Cerdo... Cerdo tenemos que hacer el establo más grande Sí Vale Pues no lo puedo comprar No, no No, no No, no Digo que hay que comprarlo, pero... Ah, bueno Voy a poner a la mina entonces Hay que mejorar los corrales Y al establo Mira, hay aquí un llame para entregar La leche grande nada, ¿no? No Déjame ver con el de mí No Vale Nada, nada Nada ¿Qué hago? ¿Planto semillas así... Variadas, por ejemplo? Vale O... ¿Qué estamos en otoño? O semillas otoñales Eh... Da igual, ¿no? Ah, no, espérate Las otoñales eran para hacer el arbolito, ¿no? Hmm Vale Pues ahora hago arbolitos entonces Pon, 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 pon Eso, dámelo Eso era... Con las semillas A ver A ver, ¿dónde está? Aquí La semilla La fibra y la madera Hmm Ah, esto se puede quitar Vale 15 arbolitos de té Pa' vender Ok Vale Me voy a la mina Vale ¿Qué minerales nos hacen falta? Hmm Esto, ¿cómo se llama? Creo que estábamos con el hierro, ¿no? Eso Vale Cuando crezca El arce Hay que ponerle Va a sacarle zumito Vale Vale Habíamos dicho Del 70 Del 70 Pa' abajo Del 70 Pa' abajo Vale A ver 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 Invernadero No, amistad Autobús reparado Ah Es pagando Hijos de puta La piedra que falta Es que yo me la encontré El otro día Ahí Como que se había roto No sé qué Ah, porque le habría caído un rayo Ah, pues Creo que la guardé No sé El ordeñador automático ese Tú no la guardas como se conseguía, ¿no? No Ahora lo busco Ah Joder de puta Recolector automático Agricultura nivel 10 Tengo nivel 6 ¿Y tú? No puedo mirar A ver ahora Agricultura 5 6, perdón Vale Minería, recolección, pesca y combate Agricultura Claro Claro es Tanto Tanto Me saldrá Y no le salió Es que he visto aquí Que has hecho un queso Que has hecho un queso De cabra Sí Pero hace falta leche de cabra Para entregar Ah A ver Mañana Hombre Mar Hombre Amiga Yo el otro día vi que Mare estaba jugando el Stardew Valley Si quiere hacernos una visita a la granja Es bienvenida Si Hay hueco A que juegue el que quiera Aquí mi niña No me sale en tus directos Ya tía El algoritmo no me quiere Oye, oye El esqueleto este Esto es para entrega Joder, no funciona Ni de Raquel, mi tía se acuerda de tu abuelo En serio Que fuerte todo, tía Tu tía era pequeña, ¿no? Tu tía que edad tiene Bueno, pequeña Joven Debió el cartero Setenta Setenta Ah, bueno Mi abuelo Ochenta y uno Hostia A la hora, tía Ochenta y dos cumple en abril El pobre Ayer fuimos a la boda de mi prima Y hacía un... Se puso unos zapatos que hacía un montón que no se ponía Y se le rompieron los dos Los dos Los dos Acabó Llegó a casa con prácticamente los pies Lo que es el pie en el suelo Menos mal que solo fue... ¿Sabes que no nos fuimos a comer por ahí ni nada? El pobre Dice, me tenía que haber puesto unos tenis Pero tu abuela no me dejó Ya Vale, por aquí no hay nada Más huevos El pobre, qué lástima No estaba él porque contento porque se le casó a un nieto Eso ya él no lo ve más Ay, qué lástima Vaya panda Estaba en otoño, ¿no? Vale ¿Qué es eso? 20, 30 29, 44 La espada 12 a esta La tendré que llevar al gremio, supongo Para venderla, ¿no? Que tengo 5 A ver, sí La tengo que llevar al gremio Vale Entonces Vamos a ver Se me olvidó que la cabra daba leche cada dos días ¿Y por qué no comieron las gallinas ayer? Ah, vale Sí, sí Has cogido los huevos, ¿no? Sí, sí Ah, vale Es que como no los veo ahí Vale El gremio no abre hasta las 12, creo Hasta las 12 ¿Hasta las 12 o hasta las 12? Esto va a entregar Y otra para mis mierdas Vale Ahora Había un Esto Ya tenemos Poner los huevos en el refrigerador de Gus Ay, coño Claro ¿Ves tú? De esa misión no me acordaba yo tampoco ¿Dónde está Gus? Gus ¿En el bar, no? Es el dueño del bar Es el del bar, creo El del bar Hijo de él del ring Me apetece ver el señor de los anillos Pues mira, es navidad árabe Roger Esto abre también Pero claro ¿En la nevera del bar o de su casa? En el refrigerador de Gus ¿Será de su casa? ¿Dónde está su casa? Gus es el del bar Gus vive en el bar ¿No? Ah Digo yo Ponlos en la nevera Y mira a ver si se cumple la misión Y si no los coge Espérate que abre las 12 Joder Anda, toma Una barrita energética Toma ya ¿Esto cuánto vale? 10.000 Bueno, de momento no hace falta La quité la musiquita Porque me estaba poniendo nerviosa Vive en el bar Vive en el bar Vive en el bar Aquí tampoco hay nada Ya está la Ana Mari aquí Ahora me va a echar la bronca Ya verá Es como siempre Yo estaba ayer esperando Porque como mi abuela está con mi tío Que no caga Digo Todavía este aparece aquí En el ayuntamiento A ver a la hija Pues no Se ve que no se lo ha dicho Porque como ella se lo quería decir Y mi madre le dijo que no Yo me meo Las familias de Manu Vinieron la madre Una tía Un tío El hijo Y el tío del hijo Que no es el hermano de Manu Sino es el hermano de la madre de su hijo Se llevan 6 meses El tío y sobrino Pues nada Los italianos Claro No hablan ni papa de español Y... Pero a ver El italiano se entiende No, nos defendemos Y... Nos presentamos Tal No nos conocíamos Y dijimos No tal Este es el abuelo de Patricia No sé qué Y dice Ay el nono Que guapo el nono Y yo Ja ja El nono El nono La nona Oye Raquel Dime Faltan huevos Faltan huevos Faltan huevos Como que faltan huevos Que yo cogí lo que había En el cofre de entregar Y son 17 Y eran 24 Claro Marina Porque yo cogí los de ayer Que se cuenta como recolecta Y puse a hacer mayonesa Entonces ya no son los mismos 4 5 6 17 18 19 20 21 22 23 Me falta un huevo Ah pues no sé No sé Creo Ya viene Ya viene Ah pues no No viene 17 24 Son 7 Te falta 1 Y cuánto Y cuánto Ah 9 días 9 días 9 días Ay Ay No me quería venir aquí Madre mía Pues si me falta un huevo Joder Se le puede comprar un huevo A alguien Qué raro que no haya venido A decir nada ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Que día me intenté dormir Pero ya No es lo mismo Que dormir por la noche Me va a contar ¿Esto se puede vender? Ah no Esto se puede hacer queso Hola Hola ¿Has comido? No No Pues no calentármela No Que me levanté A las 4 y cuarto Y me tenía que ir Porque encima He tenido que entrar antes También ¿A qué hora te has ido Esta mañana? A las 4 y cuarto A las 4 y media ¿A las 4 y media De la mañana? Sí ¿A qué hora te has ido? Pues que había Una cosa Que si tú entras En el periódico Lo ves Bueno ¿Y a qué hora has vuelto? Pues Hice 6 horas 4, 5, 6, 7, 8 ¿A las 10 de la mañana? A las 10 y pico Sí ¿Y luego entré? Y de luego entré a las 4 y media Y salí a las 7 He hecho 8 horas y media Pero claro Es que no podía hacer Me intenté dormir cuando vine Me duché Me intenté dormir cuando vine Pero no podía dormirme bien Pues yo no te escuché Y a las 10 de la mañana Y a las 10 de la mañana Ah no Cuando yo me levanté No estaba Cuando yo te levantaste Yo no estaba Me va a manchar No mancha ¿Qué te digo? Entonces Ni has comido Ni merendado Ni nada Estómago vacío Pegado Una cosa con otra Mal 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 ¿Qué? Me levanto a las 4 y cuarto Y llego aquí a las 11 Pues yo lo que quiero es dormir No comer ¿Este árbol está aquí plantado por algo? ¿O por qué ha salido? Ha salido Ah por culo Aquí hay un montón de cosas Que podemos vender En verdad Avellanas ¿Para qué queremos? Para nada ¿no? O véndelo todo Esto Lo de recolección ¿Qué? No Nada Todo cebolleta Todo esto lo vendo La mierda tía Véndelo Que hay que pagar Para tener una mierda esa Pagar la hipoteca Pagar la hipoteca Los melones El chile Y eso lo voy a dejar Las uvas me las cojo Y las moras Me las cojo también Y dejo Lúpulos Algas Y esas cosas Las dejo Vale La cama ya que estoy cansado Telar Agricultores nivel 7 Vale Venga Es que es que es mucho más cómodo Entrar y solo Darle Caricias Que Que recoger ¿Sabes? Sí Entonces me voy a ocupar yo Para subir rápido yo Y ya lo puedo comprar Vale ¿De todos los animales? Claro Para que me suba a mí más rápido O tú como tú quieras Pero yo es que yo ya tengo el 7 Vale El queso es para vender, ¿no? Sí Vale Un huevo Acuérdate que es para entregar Un huevo, verdad Los huevos no No nos los devolverá Porque si es para hacer tortillas Claro El rollo enano azul Es para Alguna misión, ¿no? Hay que tener uno de cada Uno de cada Vale Las geodas las voy a abrir Y la vértebra Vértebra prehistórica Es para Gunter también Sí Pone que es para Gunter Pone que es para Gunter Vale, pues sí Vale Ahí ¿Hay algo para recoger? No hay nada Yo tengo que recoger la azada Ah, mira Yo creo que para eso estaba yo Consiguiendo el hierro Para mi azada también Uno, dos, tres, cuatro Vale Entonces Esta es para aquí Esta es para aquí Y esta es para aquí La cabra la voy a vender Que ya tenemos la leche Eh, vale Vender Ay, la pobre Ahora se la comerán A tomar por culo Carne cabra, mi niña Rica El huevo Marina Acuérdate Pensaba que había vendido La cabra Y había hecho el queso Con la leche Pero no tengo la leche Vale, esto es para entregar El huevo Esto es para entregar Espérate Espérate Porque igual me he equivocado Era un Era leche QXL Vale Salto de la partida Ay, le he dado Salí el escritor En vez del título Bueno, debo Yo sabía que algo no Algo no iba bien Es la granja de Pepito Ia, iao ¿Viste lo de los testigos de Jehová? No Que una jueza de Madrid Ha dicho Ha sentenciado Que son Una secta Y no sé qué más Vaya, no sé por qué No me sorprende Ya, pero Coño Me sorprende Que lo haya dicho un juez En fin Porque sí, hasta ahora Son una secta Pero No lo había dicho un juez Un juez Un juez Entonces Ahora ya no pueden Quedarse en la calle, ¿no? Es que no lo sé No sé cómo funciona eso Y los testigos Pueden Los ex-testigos Pueden calificarse Como víctimas Ha dicho Me voy a callar No, dilo, dilo No ¿Dilo? ¿Qué vas a decir? Qué cobarde eres, cojones Marina Es que no hay libertad de expresión No te imaginas Qué imbécil eres Qué imbécil Tía Un huevo Tienes que ir a buscar La asada Vale 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 Qué lata, tío No me gusta Tener que ordeñar De una en una He perdido Las zapatillas Tengo los pies fríos Un huevo Vete, señor Hay una misión Un ejemplar Un ejemplar de mora Te da 60 de mierda No merece ni la pena Le voy a dar mi asada También para que me la mejore Mal por culo Y ahora A entregarle cosas Al Gunter Hay una recompensa Vale Mira Semillas de calabaza Voy a plantar ¿Cuántos días tardaban? Un montón Trece Pues mira, justo Cirula salvaje Ah Queda una hora Vale Venga A brillar el bar Hijo Que te estoy esperando ¿Has recogido las hadas? Sí Pues Es que necesito Que me la des Vale Porque tengo que plantar Aquí unas cosas Entonces cuando venga Avísame Para cogerla ¿Y la tuya? La he entregado Para mejorarla He dicho La 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 Mejoro No me ha hecho caso Tres mil Nos han dado A cada una A cada una Bueno Venga Ojo cuidado Seis mil Por veinticuatro huevos Ganamos más Con la mayonesa ¿Sí? Yo creo que sí ¿En cuánto vendemos Una mayonesa? Ni idea Mayonesa Stardew Valley La mayonesa Normal Ciento Noventa Por veinticuatro Ah pues no Cuatro mil Quinientos Sesenta Eh Tómate Lo dejo aquí Lazada ¿Y de qué te ríes? Mira el grogi Seis mil Por veinticuatro Y pone Ciento cuarenta y cuatro mil No grogi Seis mil Por veinticuatro Porque se ha hecho La picha un lío Vale Ahora Voy a poner un tambor aquí Voy a poner un tambor aquí El mío está en el cofre Por si lo quieres poner En el cofre de las cosas Dejó Dejó esto En el cofre de las herramientas Ok Voy a poner el mío Ok Esto te va a poner un culo Yo que sé No escuché toda la conversación A ver Eh Piegame las calabazas Voy a poner esto aquí Ah Raquel La azada Cuando termines con ella Está allí En el cofre Digo La pongo en el cofre De las herramientas Es que no me escuchas Es que no me escuchas Tía Pero que pensé Que todavía no habías terminado Con ella Pues no Has pensado Porque la voy a hacer de oro Asquerosa Porque si no Cuando Cuando se pase el mes Y haya que plantar otra vez La mamá va a pasar puta Si el mes Si el mes que viene No hay que plantar Que invierno Algo Anda está cerrado Algo habrá que plantar Pues yo creo que Semillas Normales O algo A mí me da Que en invierno O plantábamos Muy poco O no plantábamos Ya no me acuerdo Tiene que haber algo De invierno A ver Invierno Cultivos ¿Esto qué mierda es? El árbol este Queda sabia ¿Para qué queremos eso? Para nada ¿Qué árbol? Para, para ¿Qué árbol? Este árbol Espérate A ver ¿Dónde estás? ¿En casa? No me corten los árboles ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que no te he cortado El puto árbol Este árbol Este árbol Marina No me hagas gritar Por favor Ese árbol Me ha dado sabia De mierda Ah Pues eso es para entregar Pero no ¿Este? ¿Este? Sí, sí Pero si lo puse hace dos días Pues me ha dado sabia, tía A ver ¿Qué sabia te ha dado? Sabia Normal Sabia Esto No me corten los árboles Que no te he cortado el puto árbol Hostia Aquí dice que hay semillas invernales Y semillas de fibra Fibra áutica Pues nada Pues nada Hombre Alvarito Pillas de noche Es que Es que claro A mí me ha dicho Este árbol me ha dado sabia No sé qué Y digo Que esto he parado Porque hay una sabia Pero no es sabia Es juguito de árbol Es la sabia normal Que Claro, claro Las gotitas amarillas La de mierda La que te da cuando cortas el árbol Sí Pero no lo has cortado Que no, Marina ¿Y cómo te la ha dado? Marina Porque tienes puesto Lo de recoger Estaba en el cacharro Para recoger Ah Mira Ego chumbo Nos hace falta, ¿no? Sí Es que está el carro ambulante aquí Qué tonta eres ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Pero ¿y eso desde cuándo da gotitas de sabia? Tía, pues había gotitas de sabia ahí A ver si me he equivocado de árbol De árbol, ¿no? No creo No, hombre Mira Es un arce Tomar por culo ¿Qué? Te digo lo que hay en el carro Y me dice Crema de almeja Sanabria cavernaria No Tarta de calabaza Suelo de ladrillo Carne de insecto Tampoco Coco Coco sí Coco sí A ver Minibomba Semilla de lentejuela Rábano O faro decorativo O anillo de piedra La receta Un momento Esto no Esto no Esto no Esto no Eso es en algo exótico Ah, pero no lo tenemos todavía ¡Cómpralo! Bueno Bueno Comprado La categoría de arte en Twitch Igual a en Thai A Raquel Leza le recomienda a la señora esta Que se pinta desnuda Sí, pero ya Después tengo que no me la recomiende más Tío Que No me gusta Si todavía me gustara Bueno, venga, vale Es que hay una Hay una que se pinta bien Y se hace su tibujo Y no sé qué Y hay otra que está En puto pelotas Me pinto un corazoncito aquí La de los melones así Me pinto la florecita aquí Me pinto no sé qué aquí Eso Qué pollas es Pero luego está prohibido fumar y vapear Es que esto es como Twitch es como la vida misma No tiene sentido Cállate ya Voy a la cama El jugo del árbol y su puta madre No se puede divagar En esta granja Divagar, ¿no? Mantener una conversación Con esa no ¿Qué es esa? La de La de las tetas Y los dibujos Ah Tiene la inteligencia Justa para no cagarse Yo creo Ay La taza del té Ay ¡Uy, una carta! ¡Uy, las calabazas! ¡Uy, una nevera! ¿Y para qué quiero Y una nevera? Tía, pues Mira, otra carta Solo quería recordarte Que la feria de Stardew Valley Escúchame Por favor Que después me dices Sé que no sé cuánto Recuerda Que la feria de Stardew Valley Tendrá lugar Mañana Recuerda traer Tus nueve productos Para la exposición Empieza a las nueve Oído Guardo la nevera aquí Yo no quiero una nevera para nada La nevera no se puede poner Si no tenemos una cocina Aquí ¿Tú no vienes a la cena del sábado O qué? No ¿Eh? Porque hay una cena Que han organizado El sábado Y yo he dicho que no voy ¿Pero de quién es? ¿Con qué estás hablando? Con Frilatas Que es Álvaro Que es un camarada Nunca me acuerdo Si es de Ceuta Actualidad O de Ceuta TV Siempre me confundo Como eso es Una UTE De esa de mierda Pero de qué está hablando Esta Yo no sé si voy a llegar Tengo un cumple mañana Si me acumulo al trabajo Ay Oh no Déjame el resto a mí Para subirme la agricultura El ñame Hay uno para entregar Ah ya hay uno para entregar Si Y las calabazas y eso ¿Cómo lo arroyo? Calabaza una Una para entregar Cinco de oro De tal Para entregar también Si yo ya tengo once O sea que bien Yo tengo Mira Cinco de oro Y una normal Ya están ¿Y el resto es para vender? Si Vale Pues las vendo Ok Un, dos, tres, cuatro, cinco Y el resto es para vender ¿Podemos plantar algo más? Déjame pensar Ya que estamos A ver los animalitos Que no se me olvide Los animalitos Quince y trece Veintiocho Pero Uff Vamos a que ver en jena Y maíz Judía Milenaria Amaranto En otoño ¿Plantamos algo más Para los días que quedan? ¿Algo que tarde pocos días? Vale Voy a Voy al sitio este ¿Cómo se llama? Vale A la tienda A la tienda A ver que me encuentro Quince Quedan trece días Yo el sábado Estoy sola en casa Gracias al señor ¿A dónde se van tus padres? Mi madre va A una comida Con unos amigos Vicente creo que se va a ver A la madre Y mis abuelos se van Con el loco a comer Colchina Que tardan cuatro días Venga Colchina tú No sé cuánta Colchina Pues espérate Para, para, para Treinta tengo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Veinte Veintiuno 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 Ciento sesenta y ocho Compro ciento sesenta y ocho Semillas Sí Vamos a Para, dice Y llevaba treinta Tócate los huevos No, pa, pa Ve cuántas Comprábamos Coño Ciento sesenta y ocho Ni una más Ni una menos Vale Bueno, sé que comer El sábado Si pedir chino O algo de eso Que hace tiempo Que no como chino Ah, pues Si queda Esta mierda Pero Pero esto no puede ser ¿Ves? No te pensaba Que estaba yo loca A ver A ver Pongo me equivocado De árbol A ver Arce Ah Es que Esto no es un arce Esto que Pues ya es Ah El arce es Este rojo Ahí va Dame Te ayudo Marina Termino yo Antes así Bueno Gracias hija Huela costillas Con papas Y piña Marina Ah Piña de Piña No piña De piña De maíz Escúchame Dime Has contado mal Marina ¿Cómo que he contado mal? Ah Que hueco Marico Ya Pero Pero Yo he contado Los que estaban Libres de aquí Vale Pero no me grites Mira Escúchame una cosa Dime Párate ahí Escúchame Sí ¿Qué? Con la mayoría ¿Qué hacemos? Le decimos a Robin Que Eh Haga una cabaña Y metemos los cofres De cada objeto En la cabaña O los cofres Los dejamos por aquí sueltos Déjalos por ahí De momento Que tenemos que mejorar El establo Y los corrales A ver Lo primero Pero para el futuro Yo te hablo del futuro Yo te estoy hablando Del futuro cercano No Yo te hablo del futuro lejano ¿Qué prefieres? ¿Qué prefieres? Yo prefiero tener los cofres ahí Con sus cartelitos Fuera ¿No? Sí Sí Vale Para no tener que estar entrando Hombre Exacto Eh Eh En la cabaña Es verdad que es un coñazo Tiene que estar entrando Pero La cabaña ocupa menos Que O sea Una cabaña grande Ocupa menos que Los cofres que entran Dentro de la cabaña Pero bueno Ya está afuera Afuera y ya está Pero si tenemos mi casa Tenemos mi casa ahí Mi casa ¿Qué pasa con tu casa? Que pueden meter ahí Los cofres ¿Qué está esta tele? Tú quitas la tele Está de mierda A tomar por culo Sí Pero hay más objetos De los que caben aquí Por cofre Yo quiero Un cofre Por cada objeto No El cofre De los pescados Y todos los pescados allí No Un cofre Por cada pescado Vale Eso es una locura Marina Ya Pero a mí me gusta Hacerlo así Joder hermano Pues guardas tú las cosas después Yo guardo las cosas Y tú También No, no Las guardas tú Yo te las doy Y tú las guardas Hombre Pues entonces A ver Vamos a hacer una cosa Voy a hacer más 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 árboles Dame Esto Y dame Tiene que haber más por aquí Esto Y esto Y esto Esto ¿Qué? Si Anita Anda No lo había visto yo nunca Anita Anita Vale Esto por aquí Eh Que hambre tengo Que va a hacer tías Se me ha olvidado Ah Coger la piedra Que había aquí Solo de piedra Y coger piedra Vale Y coger De esto también Ay La madera Que no he ido a buscarla Mira a ver ¿Qué es lo que nos hace falta? El cerdo ¿Qué necesitamos Para mejorar el establo? Voy A ir mañana A poder ser Eh 25.000 550 de madera Y 300 de piedra Pero hemos vendido Toda la calabaza O sea que tiene que dar Ah es verdad Vale Vale Vamos a hacer Más por aquí Es decir Esto es topa abajo Vale Vale Necesito la azada La azada no La guadaña Y esto es para vender Pon, pon Aoba, necesitas plantar En la parte de los arbolitos De recoger jugo Aoba 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 ¿Qué es? Aoba Lo que suelta la madera noble Sí, sí ¿Por qué tiene semilla? Tengo dos Pues ven, ven y las plantas aquí Estoy yendo Eh, aquí ¿Cómo es? Aquí Aquí debajo Espera ¿Habéis echado a un lado? Ahí Ya está Vale Aquí Aquí nada Aquí Una filita Y Y se pone Aquí Entiendo, ¿no? Ah, bueno, vale, da igual A ver, a la camita Vale Ay Marina controla la hora Vale Son las ocho Las dos y media Ya voy, ya voy Vale Agricultor nivel ocho Ah, era nivel diez, ¿no? Sí Vale Barrele aceitera tengo ya Y yo tengo nivel ocho también 65.000 Ojalá tenés ese dinero Es la vida, Ulia La vida es dura Esto como era Mira, ya hay para recoger cosas Mira, oro Oro, necesitamos oro La recoges tú Para que te suba Ok Vale Hay que pagarle a la tipa esta ¿Qué? ¿Qué era? No sé cuánto de madera Y no sé cuánto de piedra, ¿no? Sí, llévate dos stacks grandes Era la madera, la piedra Y el dinero, nada más Bueno Bueno, hasta la nueve no abre Así que Mejor el establo Hemos dicho, ¿no? Sí Vale Mira, gato A ver Tugutum 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 Ay, se me olvidó Ordeña ¿En qué momento abrió el spa? Eh Creo que es una Del centro cívico El peñasco retirado Creo que es Ah Ok Ay, la feria Ay, la feria Espérate un segundo Déjame Déjame Bueno, claro Robin no va a estar aquí No Vale Esto nada Voy a guardarlo Voy a coger Vamos a ver Vamos a ver Pum, pum Yo creo que esto es para vender Voy Vamos, ¿no? Sí, ¿no? Sí que estábamos guardando A ver A ver Me llevo Un arándano Una mierda de esta Una mierda de esta Una mierda de esta El pescado El amaranto Esto Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Pero Marina No hay para entregar Pero que después Después se puede recoger Ah, vale Bueno, da igual La quito y pongo Esto No me puedo mover Ahora Ah Ay, maricón Ay, la ruleta de la suerte Voy a poner esto aquí Pum 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 Por fin, atrás y demás Tenga bien Tómalo Ok Ahí está la ruleta ¿Pero había que pagar dinero O comprar fichas? No me acuerdo Medallas estrella Solo por 50 No Es que creo que es ahí Es que hay que comprarlas, ¿no? A ver No, aquí Elija tu color Naranja Aquí Claro ¿Cuántas medallas estrella? Ah No tienes Pones una No puedes Comprar Voy a comprar No sé 50 Bien 50 50 ¿50 has comprado? Sí Naranja Y pongo 25 ¿Esto cómo es? No me deja 25 Ah, ¿cuál era el que salía más? No me acuerdo El verde Ay, creo que sí Sí, he puesto verde Pues he ganado La ruleta Hay una ventaja matemática Para elegir el verde Una probabilidad de victoria Del 75% Contra el naranja Vale, entonces Tres verdes Y una naranja Se supone A mí me ha salido el naranja Ahora tiene que salir verde 50 Vale Verde 75 Ay Ay, qué mierda Pierdo A mí Casper me dijo una vez Tiene que apostar el doble De lo que has perdido Pero... Joder Ahora me sale naranja Me cago en su puta vida Tío Vale 100 Vale 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 Entonces ahora Sí que el verde Voy a poner Voy a ir 25 Paso y pierdo Y 25 Estupendo Verde 50 50 Bien 75 Vale El doble El doble de 75 ¿Cuánto es? 7, 7, 16 Vale No Sí, no 7, 7 Ah, no 7, 7, 14 14 ¿Esto qué es? Participa en el juego del Tirachina Y gana medallas estrellas Venga A ver qué es esto Anda Que costaba dinero Pensé que era Hostia, tío He perdido todo He perdido todo Mierda No sé cómo es esto, tío Ah Vale 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 Grogi Vale Voy a mirar una cosa Que yo no me acuerdo Qué es lo que había Que comprar aquí Girasoles Ah, la fruta estelar Que son 2000 La fruta estelar Y un espantapájaro 2800 Monedas Necesitamos Verde Acá para que salen aranjas Ya verá Cago en la puta Vale, qué bien Vale Ahora tengo 300 Ahora puedo Meter 100 Ah, vale Ha salido naranja Vale Venga 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 Lo trove Ojo puta Vale Verde 300 Uff, por los pelos Creo que igual ahora Naranx va a ver Vale Eh, 200 Ok Naranja Ahora verde Verde Vale, ahora tengo que meter 400 pero obviamente 500 Vale, genial Hijo de puta Hijo de puta, hijo de puta Hijo de puta Me voy a apostar mil Me ha salido Naranja dos veces seguidas, tía Tres veces seguidas, me ha dejado hacer otra vez Toma ¿Cuánto necesitábamos? 2.800 2.800 Vale Me voy a apostar 400 al verde Espérate, le he dado al verde o le he dado a Naranja Ahora toca el verde ¿Qué le digo? Ay, me cago en la puta Perdí Vale Ahora toca el verde Verde Vale Vale Ok Y ahora Otros 400 al verde Ok Genial Ya los tengo ¿Cuánto eran? 2.800 2.800 Y eso es aquí en el carrito de la entrada, ¿no? Sí En la tienda esta ¿Quieres cajear tus medallas? Sí ¿Qué es lo que hay que comprar? La fruta estelar y el espantapájaro Ah, amiga Eso, la estrella invernal o como un pollo, ¿sello? Y el espantapájaro Vale El espantapájaro lo compro yo Consigue 2.000 Vale Ya está Ya, 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 ya Pues venga, cómpratela Espera, voy a apostar lo que me sobra 392 Uy 392 Dale ¡Ay! ¡Me cago en la puta! ¿Qué te ha pasado? Me he quedado a 2.784 ¿Qué más da? Porque yo tanto que quiero otro espantapájaro Ah, bueno Pues nada Si lo pierdo pues me voy a por la fruta, pero ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Vamos! La ludopatía A ver, señora Deme esto ¿Qué me sabe a espampinato? ¿No? No sé qué me sabe ¿A qué me sabe? A espampinato A mí me sabe a Daniel Sabré Y un espantapájaro Y me sobran 700 ¡Ah, una turista! Me voy a comprar esto Y unos girasoles Bueno, por mí ya nos podemos ir ¡No, espérate! ¿Qué queda? ¡Hombre! ¡A ver quién gana! ¡Ah, es verdad! Que yo creo... Yo creo que no ganamos porque... Tiene que ser de iridio, ¿no? No lo sé, yo lo he puesto todo de oro Creo que gana Willy 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 con sus peces Mira, mira, mira Anda, no me digas tú que el pie no usa fertilizante y mierda ¿Y este pedazo de queso qué es? Mira, creo que ya he conseguido tres streams seguidos ¡Olé! ¡Alcarde! Le han dado 350 Venga, alcarde Pa, pa, pa ¡Bien! ¿Quién ha ganado? Mil medallas estrellas, nosotras Anda O sea que... Cosa, habla con él Habla con él Ya, ya, ya lo he cogido todo Hemos hecho el tosto ahí Raquel, no puedo yo... Raquel Verde ¿Pues tú puedes coger eso? Voy Déjame apostar los mil que he ganado Es que no tengo espacio Ya voy Ala, encima lo pierdo Tócate los cojones No, me gusta más el sombrerito de paz Ay, qué alegría Venga, vámonos Anda, irse a la mierda No puedo comprar, no tengo espacio para comprar ¿Tú tienes espacio para comprar? Si no tengo dinero, que lo he perdido todo Ya, pero yo te doy esto Y te doy esto Ah, pues venga, dame, dame Pero cogelo Que no lo veo, tía ¿No lo ves? Espérate Ay, que lo has perdido No puedo dártelo No Pues yo voy a tirar el sombrero este que he comprado Los girasoles Venga, vámonos, anda ¿Pero qué querías comprar? Una alfombra ¿Y para qué quieres tú eso? Y después hay que limpiarlo Ups, esto de noche No tengo espacio Ya A ver No tengo No tengo espacio Bueno, la verijena y esto, ¿qué? Marina, pues suelta cosas Es que quiero soltarlo, pero no puedo soltarlo ahí Ah, mira, puedo soltar esto, claro Pues... No sé, yo esto Lo voy a dejar de momento aquí Todo Todo, 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 todo Pum, pum, pum Y, y, y ya, ya mañana Ya mañana es otro día Voy a coger esto Tocutocutocu Tocutocutocu ¿El último día o te tienes que ir a duchar y esas cosas? No, yo me duché antes Ah, vale Pues hacemos el último ya Bueno Yo tengo hambre ya, tío Yo no tengo hambre A ver si... A ver si cenamos o qué hacemos Está lloviendo Llueve Esto basado de acero y está lista Estupendo La verdad es la salsa que no he visto Vamos a ver Esto va a vender Ahora Para vender Recoge todo esto tú Ahora lo recojo Voy a llevar las cosas estas para entregar Vale A ver Menos esto Mira, y esto es para vender Tengo que llevar Esto ya me lo he llevado Pum, pum, pum Esto de momento nada El ñame Vale No, mira Vamos a ver. ¿Qué hay que entregar por aquí? Pocopum. De esto, nada. Esto es invierno. Por aquí. De aquí nada. De aquí... No me he traído lo que había que entregar. He quitado un árbol sin querer. Bueno, era un pino. Aquí estoy. Y aquí el llame. Regalito. Una colmena. Anda, mira que bien. De aquí. Ah, pues mira. Dos tipos de queso hay que entregar también. Ahora, esto por aquí. Y esto por aquí. Y esto no lo tenemos. Oh, qué pena. Voy a decir que entregar algo más por aquí. La pecera nada, ¿no? No, porque no había de oro aquí. Del tablón. Sí, un montón de cosas que no tenemos. Aquí nada. Aquí nada. Aquí nada. Y aquí nada. Y aquí... Bueno, esto lo podemos pillar. 25, 5.000 y 10.000. El de 10.000 lo vamos a pagar también. Y el de 10.000 también, ¿no, Raquel? No, el corral. El establo, Marina. Bueno, no pasa nada. Ahora vendemos cosas. Que me quema el dinero en la mano, tía. Ya, tía, pero lo teníamos para eso. Bueno. No pasa nada. Vale. Entonces, esto lo vendo, esto lo vendo. Esto no. Esto lo vendo, 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 esto lo vendo. Me voy a ir a la mina. Vale. Esto va aquí. Ahí, tengo... A ver. El arbolito de té es para vender, ¿no? No, 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 no. Ah, no, 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 no. No. Es para hacer semillas después. Para plantar en el este, en el ganadero y hacer semillas. Ya, ya, ya. A ver. Había una cosa que eran cosas para comer, ¿dónde era, tía? El segundo, creo. Fertilizante. Lo voy a poner aquí. Las barritas las voy a poner aquí. El higo chumbo era para entregar entonces. Sí. Y el coco. El coco creo que también. Este por aquí. Voy a poner... Otro por aquí. Y una colmena que voy a poner aquí. ¡Olé! Por aquí, por aquí. Por aquí. Por aquí. Muere, baba, muere. ¿No lo vendemos? ¿El qué? En plan los melones, los chiles, eso. No, no, no. Es que no sé si hacen falta para algo. ¿Nos hacen falta para algo? El lúpulo para hacer cerveza pálida. Pues, véndelo. Lo que no haga falta, véndelo. Yo creo que esto no hace falta para nada. Yo creo que lo guardamos en plan comida, ¿sabes? Pero ya como ya vamos teniendo más energía. Y esto lo voy a vender también a tomar por culo ya cuando venga el verano otra vez. Vale. ¿Cómo se hacen esto? Madera, piedra, lingote de cobre... Vale. Voy a recoger todo esto. Pum, 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 pum. ¿Y los animalitos, acuerdas? Sí. Ah. Esto, pam, pam, pam. Eh... ¿Tú los has puesto de comer? No. Pues no han comido. Por el día ese, ¿no? Yo creo que cuando hay cosas en el pueblo no comen. Puede ser. Creo. A ver, tristes no están, o sea que... Ya está. Hola, mis vaquitas. Ale, 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 ale. Esta la voy a poner... Permitir embarazo. A ver, 80. Vamos a por el oro. No sé. Se pueden embarazar. Tengo que ir a buscarla. Vamos a ver. Tengo una vaca lechera. No es una vaca cualquiera. Me da leche merengada. Ay, qué vaca tan salada. Tolón, 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 tolón. Ay, ay, ay. Tolón, tolón. ¿Por qué no tiene leche? Es que esto de la leche de ir ordeñando es un lío, tía. Ay, que me escurro. Vamos a ver. Era madera, madera, noble, piedra. Madera, madera, noble, piedra. Y un lingote de cobre. Y serían 12. Son. Aquí hay 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Justo. Oye. ¿Qué? Hay que ir a por algún pez o algo a esta estación. 4 y 4, 8, 9, 10, 11 y 12. ¿Qué me ha dicho Raquel? ¿Que me ha hablado mi madre? Si hay que ir a por algún pez. Esta estación. Lo que queda. ¡Ij! No te sabría decir ahora mismo, eh. Ahora te lo miro. Me voy al río un rato. Voy a entregar el queso y ahora te lo digo. Ok. No me acuerdo dónde ir. Vamos a ver los peces que quedan. El pez gato, te digo. El pez gato. Primavera, otoño. En el río. O en el estanque del bosque secreto. De 6 a 12. Ya no sale. La trucha tigre. La trucha tigre. En otoño también. De 6 de la mañana a 7 de la tarde en el río. Y en el bosque. O sea que esos dos... Los dos del primero faltan. Perlo, ta, ta, ta. Sí. Otro día pescamos. Sí, sí, sí. Yo me voy ya para la cama. Vamos a buscar. Vamos a buscar. Ya las he cogido yo a las que quedaban. Ya, pero tengo más leche aquí. Coño, el gato, tía. No me dejan entrar en casa. Me voy a la otra. Esto por aquí. Para que se haga. Y guardo la madre y la piedra. Pum, pum, pum. Y... La piedra esta dámela. Y va aquí. Y tacatán, pum, pum. Voy a ordenar los cofres así. Tacatán. A una. Vale, voy a dejar lingotes de cobre haciéndose. Pum, 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 pum. Pum, pum. Vámonos. Ay, coño, el puto gato. Vete a la otra casa. Ya me ha dejado. Bueno. Uy, ¿qué ha pasado? Ah, 250.000. Estupendo. ¿Cuánto era el establo ese? 25. Ya lo tenemos. Pues muy bien. Pues ya está. Pues bueno, estoy en un bizcocho. Hasta mañana a las 8. Adiós, mija. Adiós, mija.